En este inicio de curso, la Catedral de la Almudena acogió también una eucaristía durante la cual se procedió al envío de los profesores y educadores cristianos de la escuela pública, concertada y privada. La misa estuvo presidida por Monseñor Santos Montoya, obispo auxiliar de Madrid, que animó a los cientos de profesores congregados a hacer visible lo que allí estaban celebrando para traducirlo después en las aulas con hechos y palabras. Nosotros podemos ofrecer ese agua que sacia de verdad, conducir a los chicos, a las chicas, precisamente utilizando las distintas asignaturas, las distintas materias que podamos dar cada uno de nosotros para llevarlos precisamente, para conducirlos. Y somos nosotros la posibilidad de que los chicos, de que los alumnos, las alumnas, se encuentren con quien les oriente, con quien les ayude verdaderamente a decir cuál es el rostro del Señor, traducido en estas palabras hechas gestos concretos. Somos responsables de que después de cada curso, cada alumno, cada alumna, sea más consciente de quién es el Señor.